Saludos adictos al baloncesto, sean todos bienvenidos a su canal. Hoy quiero tratar un tema bastante interesante sobre la victoria de la selección dominicana ante su homólogo de Italia, porque la gran mayoría de ustedes no saben a ciencia cierta la magnitud de lo logrado en dicha victoria. Pero antes quisiera invitarlo a todos ustedes que si no está suscrito a este canal lo hagan en estos momentos y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan todo el contenido que estaremos realizando para ustedes. También quiero agradecer a mi gente de APL Lounge en Villajuana, el mejor ambiente de todo el Distrito Nacional, su propietario, Leandro APL, siempre innovando para el disfrute de todos sus clientes. Estamos ubicados en la calle Mauricio Valls, número 145 en el sector de Villajuana. APL Lounge es la vuelta. Para entrar en contexto sobre el tema de este video, quiero que todos ustedes disfruten de este corte que me he robado descaradamente de la cuenta del presidente de la Federación Nacional de Balocesto, el ingeniero Rafael Uribe. ¡Vamos a Italia! ¡Y le agradecemos a los dominicanos que se han participado en el país! ¡Vamos a Italia! 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 Gracias por mantenerte ahí Espero ya estés suscrito al canal Y es mi deber recordarte que Desrufo Sport Es la tienda deportiva más completa del país Con dos sucursales Una en Santo Domingo y otra en San Cristóbal Y con envío para todos los ricones a nivel nacional Escribe en el WhatsApp 829-788-896 Y pide esa utilería deportiva que necesitas Desrufo Sport Ustedes pudieron ver la efusiva celebración del capataz seleccionado nacional Tras lograr la victoria ante Italia Eso se debe porque fuera de colocar los 2-0 en el Mundial El Che, como es conocido Néstor García Sabe que se anotó una victoria histórica En su ya ilustre carrera internacional El equipo dominicano obtuvo su segunda victoria En este Mundial de Baloncesto Con el difícil y favorito equipo de Italia Si bien es cierto que la más importante era obtener el triunfo Que nos da momentáneamente el primer lugar del Grupo A Hoy quiero traerle algunos datos Que harán que cada uno de ustedes valoren aún más esta gran victoria de la selección del pueblo Italia, desde 1950 hasta la fecha Ha sido mundialista en 11 ocasiones Superando por 7 visitas a los representantes de este pedazo de isla Obteniendo el cuarto puesto en dos ocasiones Y quedando entre los mejores 10 en cada una de sus participaciones Además, la selección de Italia va más allá del Mundial Siendo 12 veces clasificado a los Juegos Olímpicos Cita en la cual nuestro país no ha podido En relación a la Liga Nacional Italia nos lleva mil años luz en cuanto a calidad Tecnicismo y sobre todo de experiencia Con una liga profesional establecida desde 1920 Actualmente está ranquera entre las mejores ligas del baloncesto del mundo Y menciono la liga profesional porque los creadores del ravioli Y de la música ópera Es una de esas pocas selecciones que se pudieran dar el lujo De armar un equipo único y exclusivamente de jugadores de su liga Y ser contendores a todo sin ningún problema ¿Cuáles otros países son capaces de eso? Estados Unidos con la NBA España con la ACB Y podrían aparecer una que otra más Pero la gran mayoría, incluyendo a Dominicana No son capaces de tan siquiera dar buenos partidos en un Mundial Con un equipo formado por jugadores de su liga La selección italiana es rankeada número 10 del mundo Nosotros somos apenas el 23 Eso es para que vayan calculando un más o menos De cómo o de qué hemos logrado en este Mundial de Baloncesto Así que cuando alguien le pregunte ¿Cómo estamos? No te limites a darle solamente en la posición en la que estamos en el Mundial Y le estamos bien Estamos ready Tenemos un equipo Y estamos soñando con llegar a la Olimpiada Yo soy José Rodríguez Esto es Adicción Vázquez Te invito a unirte a este canal Da like Comenta Comparte Ayúdanos a crecer Nos vemos en la próxima Mi a arriba Mi a arriba Él está bien S Yo soy José Rodríguez